La cacería del colegio en este momento, estamos esperando las inscripciones del señor director del Radio Escuela Dora. ¿Es que el radio es? Esperemos varios de mí. Amigo Juan Carlos, tengo usted muy buenas tardes. Por aquí haciendo unas pruebas con estos equipos de comunicaciones. Adelante señor. Ah, ya chica, ya chica, su lima está viviendo, escuchándolo muy bien, don Clemente. Hotel Francia Romeo, de HK3 Lima Alba Charly. ¿Quién se llama Hotel Francia Romeo? HK3 Lima Alba Charly, mi nombre es Alfredo. Muy buenas tardes amigos, soy Juan Carlos Acosta, HK3 Lima Charly Unión. Presidente del Radio Club El Dorado de Bogotá. Agradezco a todos mis amigos radioaficionados por la asistencia a este día de Campo Cometa y Radio, aquí en las instalaciones de la finca Las Mercedes en Zipacón, Cundinamarca. Me siento agradecido con todos, todos participaron, se hicieron presentes, pusieron su granito de arena para que este evento se hiciera posible. Y pues muchas gracias a todos, gracias a usted Pachito, a Esteban, a todos por la asistencia. Bueno, mi amigo Juan Carlos, queremos agradecerle su invitación a participar de un momento muy agradable en compañía de los amigos del Radio Club El Dorado. Una tarde maravillosa aquí en su campestre y, bueno, muy contentos con los diálogos de la radio afición. HK3 Lima Charly Unión, presidente del Radio Club El Dorado, HK3 Yankee. HK3 Yankee, HK3 Lima Charly Unión, sí, gracias a Dios nos hizo un bonito día y aquí vemos todas las familias que están muy contentas. Ya realizamos la actividad de las cometas y agradezco especialmente a usted su asistencia, Clemente, porque usted es el fundador del Radio Club El Dorado. Entonces me parece muy fantástico que usted nos haya acompañado, Clemente, gracias. El día del radio aficionado realizamos una rifa entre los colegas que se nos reportan al programa del Radio Club El Dorado, HK3R, en los cuales salió favoracido aquí el amigo Enrique Castillo, HK3 Zulu, Víctor Eco. Se ganó esta antenita VHF magnética, la marca TRAN, entonces hacemos entrega de la antena. ¡Un aplauso! Bueno, a todos muchas gracias, gracias al Radio Club El Dorado, gracias por motivarnos a nuestro hobby tan especial que es la radio afición y pues estos premios nos ayudan y nos animan para seguir adelante. Juan Carlos y a todos muchas gracias. Juan Carlos y a todos muchas gracias. Juan Carlos y a todos muchas gracias.